La Plaza de España y la Calle Cabrera se suman a las numerosas obras que se están haciendo en la ciudad. Primero fueron las obras para renovar la red de pluviales y superficie en la calle Sebastián Feringán, después la remodelación de Capitanes Ripoll, la calle Alfonso XIII de Los Dolores, Alfonso X el Sabio y un tramo de Ussel de Guimbarda. Todas ellas de forma casi simultánea. Ahora se suman dos obras más, la Plaza de España y la Calle Cabrera, situada en uno de los laterales del Parchís. Las de la Plaza de España, que no han supuesto corte de tráfico, pretenden convertir este espacio en una zona más accesible, fomentando su uso cotidiano y su ubicación como en eso de unión del centro con el ensanche. Las obras consisten en un nuevo pavimento, mayor iluminación, una red de riego, la instalación de los servicios necesarios para la futura instalación de un kiosco y la reparación de las pérgolas y trozos de muro dañados. Para verla acabada habrá que esperar hasta después de Navidad. El otro proyecto, el de la Calle Cabrera, consiste en la renovación de la red de pluviales y el posterior asfaltado de las calles adyacentes, en las que también se realizarán obras.